Hola, espero que estés muy bien. El tema de este video es Nickelodeon confirma que Bob Esponja es homosexual. Bob Esponja es uno de los personajes de dibujos animados más populares de todo el mundo. El primer capítulo de la serie se emitió hace más de 20 años en 1999. Ahora es la quinta serie animada de Estados Unidos más antigua de toda la historia. Desde hace años se venía remunerando que era gay y esta misma semana Nickelodeon lo ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter con el motivo del orgullo LGBTQ+. Nickelodeon ha publicado un mensaje acompañado de imágenes de Bob Esponja, Michael Corren y Cora. El mensaje decía lo siguiente, celebrando el orgullo con la comunidad LGBTQ+, y sus aliados este mes y todos los meses. Como no podía ser de otra manera, se ha generado un gran revuelo en Twitter. Aunque es cierto que Nickelodeon en ningún momento confirma que, de forma específica, la sexualidad de Bob Esponja. Lo cierto es que esta noticia no ha pillado por sorpresa a nadie. Desde hace años se especulaba acerca de la identidad sexual del personaje. Sin embargo, en el año 2005, Stephen Hillenburg señaló que jamás quiso que Bob Esponja fuera homosexual. Y fue más allá, explicando que era un personaje asexual y que la serie giraba en torno a la tolerancia, haciendo ver que todos somos distintos. Y algo que llama la atención es que Nickelodeon ha suprimido en los comentarios a su mensaje, excepto para aquellas personas a las que sigue. Porque esto es algo que no ha gustado demasiado a los usuarios de Twitter, quienes defienden que anunciar algo como que Bob Esponja es gay y luego desactivar los comentarios no está bien porque entonces no hay debate. Bueno, ahora dime tú qué opinas sobre esa aclaración de Nickelodeon sobre Bob Esponja. Si el video ha sido de tu agrado, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.